Hoy los quiero invitar a que nos reencontremos en el evento de graduados que estamos preparando con mucho entusiasmo para todos ustedes en la Universidad de Icesi el próximo 9 de septiembre. Va a ser un momento especial para recordar muchas cosas, ver gente con la que compartimos durante un tiempo significativo de nuestras vidas, amigos, amigas, profesores y también un momento para conocer las cosas nuevas que están sucediendo en la universidad. Entre otras cosas tendremos ese día actividades académicas, estará Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol y tendremos por supuesto una fiesta amenizada por Willy García. De manera que yo y los y las profesoras de la facultad que estaremos ese día estaremos esperándolos a todos y a todas para que vengan a acompañarnos. Especialmente quiero hacer una invitación a los y las graduadas de Derecho, Psicología, Sociología, Antropología y Música para que por favor nos acompañen en ese momento tan especial que estamos preparando.